En Inter, este nuevo año, seguimos con el plan de mejoras progresivas y nuestros clientes son parte de los avances. Para el 12 de enero, superamos los 815.000 hogares atendidos y las 135.000 familias Fibra Hogar, listas para disfrutar televisión digital con más de 140 canales hasta 33 en HD, internet de alta velocidad hasta 500 megas y telefonía compatible con llamadas internacionales y punto de venta. Fibra Hogar está en Caracas, Guarenas, Los Teques, Maracay, Valencia, Maracaibo, Cabimas, Barquisimeto, Cabudare, Acarigua, Puerto La Cruz y Lechería. Este 2022, la expansión continuará porque lo hacemos mejor para ti.